Este es Silo de Sirite Benyoto, Silo de Sirite Benyoto, en el preámbulo de este partido entre el equipo de José y los Amigos Football Club, el equipo de los profesionales, en esta muerte súbita, partido de muerte súbita, hoy sábado 8 de julio de 2023. Aquí se siguen preparando estos equipos, el que pierda aquí sale, el que gane clasifica y mañana también hay muerte súbita, a las 11 de la mañana juega la Real Sobreosis contra el equipo de Lambis, así que están cordialmente invitados. Vamos a hacer unos cuantos videos, unos cuantos minutos en pregrabado y pasaremos a hacer el Facebook Live como corresponde, estos partidos en directo. Hoy es sábado 8 de julio, estamos en la cancha del embalse de la Organización Venezuela, en este partido entre los equipos Amigos Football Club y el equipo de José. Un partido que va a ser muy parejo, que posiblemente llegue a penaltis este partido entre Amigos Football Club y el equipo de José. Ahí se van preparando, ya están listos para empezar este partido, las hinchadas también se preparan hoy sábado 8 de julio de 2023.